Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa todo lo transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa todo lo transforma Llega la alegría para ti y para Te quema, te quema, te quema 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 Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa todo lo transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa todo lo transforma Llega la alegría para ti y para Te quema, te quema, te quema Te quema, te quema, te quema Te quema, te quema, te quema, te quema Él me que no me quema Yo me que no puedo estar afuera de él Grande es el amado de él Quema, me quema, te quema Me quema, me quema, me quema Dime que no me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Hípo, me quema, me quema Le quema, le quema, le quema Le quema, le quema, le quema Le quema, le quema, le quema Le pueden hacer todo lo que tú quieras Leen el libro, haz lo que quieras Listo, Héctor? Listo, Héctor Listo